se levantó la tormenta es que casi se vio bien fuerte mire si se miraba unos relámpagos y la brisa que se venía y dije ah no hoy si se va a despenicar un buen tormentón y el ratito nada entonces ahora vamos a hablar de lo que es nuestro tema de lo que es nuestro tema que ya hablamos del calentamiento global y que nosotros somos causantes todos en general no podemos decir que yo no porque todos usamos el montón de aerosoles usamos desinfectante todo lo que nosotros hacemos ahorita es quejarnos mucho calor mucho calor pero a la hora de echarnos los aerosoles eso puede ser poco lo que estamos haciendo con comprar un rolón y mejor así es poco lo que estamos haciendo pero si todos implementamos eso yo creo que ayudaría mucho tiramos basura en las calles en algo en algo terminamos pecando estamos contribuyendo con todo esto que está pasando entonces ya hablamos ya hablamos las construcciones por ejemplo si vos vas a construir una casa primero que vas a hacer talar y ya nos sembramos entonces ya hablamos del calentamiento global ya hablamos de la deficiencia de lluvia ya hablamos también de las inundaciones que va a causar y ahora viene de los productos que nosotros mismos consumimos y comemos si no la tierra no tiene agua no produce si hay muchas tormentas fuertes por ejemplo esa huerta que tenemos bonita va a venir la va a destruir y la producción se va gracias a Dios gracias a Dios ¿qué pasa a esta cosita? el agua el agua que tiene esta bendición es una gran medición pero ¿qué pasa si no llueve todo el verano? este río va a secar no vamos a tener ni siquiera agua en mi punto de vista en mi forma de verlo siento que es más me siento más más satisfecho que una planta se muera de tanta lluvia si no se queda yo así soy yo prefiero que me muera de lluvia y no se queda a ver si prefiere que de seco porque le pide a Dios que no llueva vaya entonces ahora ahora vamos a hablar de lo de nosotros vaya ¿qué va a pasar después de este invierno? si este invierno no mejora prácticamente mire hay personas que yo he escuchado que han sembrado dos veces este invierno y las dos cosechas han perdido no ha nacido el maíz hasta se ha choqueado porque tal vez sembraron cuando estaba húmeda la tierra ya no se iba viendo el maíz se la choquea y no han producido nada han resembrado y tampoco les ha generado nada no ha crecido porque no ha habido agua no ha habido humedad entonces ¿qué va a pasar ya para ahí cuando se produce por ahí cuando se cosecha ahí por noviembre que prácticamente hoy en la mañana estaba diciendo me estaba diciendo Pululo me dice adivina cómo está el saco de maíz ¿a cómo? le dice a 88 me dijo 88 dólares cuando nosotros venimos el año pasado venimos a 30 imagínese prácticamente estamos hablando tres veces el valor ¿sí? 28 25 cuando hay abundancia pero imagínese ahorita a 88 a 88 vaya con solo los granos básicos que suban de precio imagínese para nosotros salvoreños lo principal es el maíz porque comemos tortillas de agarlán también entonces uno de los principales es es el maíz luego le sirven los frijoles y el arroz quizás entonces si no hay una buena producción lo que pasa es que prácticamente va a haber escasez de alimentos si hay escasez de maíz va a haber escasez de alimentos y todo se va a ir para arriba todo todo todos los precios de la canasta básica entonces imagínese si durante cuatro años el fenómeno este del niño nos afecta y esto se empeora y prácticamente no tenemos agua ¿de dónde va? ¿de dónde? este río que pasa aquí este que pasa aquí que nos pasa esta agua se seca hablando de eso si no llueve e incluso muchas personas que compran el agua la van a ver de abulto también porque el agua si es una botellita cuesta dos horas ahora dígame después cuánto va a costar exacto y también los mantos escuíferos van a empezar a secarse también acordémonos que no solo aquí sino que en animales todo todo parejo ahora hasta México se está consumiendo ya ninguno de los países ¿de qué creen que se alimentan los mantos acuíferos? ajá de la lluvia pues sí de lo que hay un río un agua parece que mientras va pasando los años más se va acercando pero con este es como que ya fue el no pero concentrémonos ahorita ya hablamos de todo eso concentrémonos en la alimentación vaya ¿qué va a pasar con usted cinco años de sequía ¿qué pasaría en el mundo? ¿qué más? si nosotros somos somos de agua también estamos hablando de los precios los precios los precios agua tal vez de repente hay por ahí donde tomar todavía las grandes empresas que si van a tener la capacidad de producir porque tal vez van a poder hacer pozos profundos ellos van a aprovechar y van a cultivar lo de ellos para luego venirlo a vender a toda la humanidad el precio es exagerado imagínense el impacto el impacto ambiental como está a nivel alto y ahora más con todas estas cosas que no hay de dónde producir va a subir más así que bueno yo creo que lo que nos queda a nosotros es gracias a Dios tenemos este poquito de agua es aprovecharla mientras se pueda tratar de cuidar obviamente comenzar a nosotros mismos a poner en práctica eso en cuestiones como les digo de alimentación aprovechar mientras se pueda si se puede sembrar maíz donde se puede regar porque no va a haber agua sembrarlo y regarlo y gracias a Dios con eso vamos a sacar una producción pero con respecto a lo que es el calentamiento global yo creo que es muy importante que la verdad nos concienticemos y que empecemos a tomar acciones tal vez tal vez ya no hay no hay retroceso pero por lo menos ya no vamos a seguir empeorando la situación pero para eso de verdad tenemos que poner en práctica todo me refiero no sé si todos lo han visto que ha aparecido también que se va a venir una ola así demasiado caliente que va a afectar hasta los electrodomésticos o sea va a quedar como prácticamente muerto todo todo entonces imagínense llega a pasar eso que va a pasar de nosotros así vamos a caer nosotros de todo grietado del pueblo si llegara a pasar de eso que se caen todos los electrodomésticos básicamente la economía la comunicación y la información todo se acabó básicamente empezaríamos a vivir al esfuerzo y a lo que sabemos trabajar la tierra así que pues prácticamente estamos hablando imagínense solo de El Salvador y ahora si nos vamos a nivel mundial porque no es solo nosotros que nos afectan es algo mundial en Chile en Chile desde hace mucho tiempo si lo están viviendo imagínense que en África se han puesto como ellos para concientizar y ya están sembrando sembrando árboles y muchas personas llegan a regarlos y eso ya se está ya está empezando a mejorar pero eso es donde hay agua donde no hay agua el desierto por ejemplo imagínense que tan tan crítico está esto de que estaba viendo que en desierto está lloviendo está con granizo donde no llueve o sea se generan tormentas pero así fugaces digamos que dejan hasta granizos descontrola todo y como a veces lo más fácil para nosotros esto es algo natural esto es de Dios esto es castigo esto es normal la mayoría de desastres son por intereses económicos y políticos cuáles desastres algunos desastres como por ejemplo vaya hace poco aquí en el país vendieron una parte de un bosque a te referir de esos lugares que alimentan al clima o sea por intereses económicos se den permiso a las empresas grandes para que deforesten y eso es lo que está causando también y no solo para eso también para la construcción hay muchas casas de madera en el pulmón del mundo que es el amazona entonces y ojalá también que no 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 vayamos a acudir como es también y dubai que hoy dubai prácticamente tiene lluvia artificial ellos tienen lluvia artificial sabía porque ya no suele llover y ellos mismos causan la lluvia pero decime si imagina llegamos si no hay agua en el mundo de donde van a sacar agua para hacer la tumba porque según ellos mismos los provocan ellos mismos lo que ellos hacen es cruzar la agua imagínense que dicen que en esos países de oriente es más cara el agua que la gasolina como ya tienen petróleo petróleo en abundancia entonces el agua prácticamente es más negocio que es más cara que la propia el petróleo ya va a decir si si el petróleo no fue el petróleo que el petróleo no que el agua si el petróleo porque lo venden a otros países lo venden cabra obviamente pero si si usted se pone a investigar dice que el petróleo prácticamente para ellos es normal no pero pero para ellos pero para venderlo obviamente le sacan el producto nosotros tengamos agua aquí y petróleo no entonces nosotros si pudiéramos si nosotros le pudiéramos vender el agua a ellos nosotros no hiciéramos millonarios ellos petróleo para acá un intercambio pero bien chicos la cosa es que hay que empezar a actuar hay que empezar a hacer algo porque si no esto se va a descontrolar y tal vez nosotros no alcancemos a ver lo mero lo mero serio pero ahora pensemos en nuestros hijos nuestros nietos que van a hacer de ellos otra cosa yo conozco una amiga que hace poco yo fui a ayudarle a ella ella hace voluntaria bueno es una tarea de ella de la universidad que está haciendo y invita a gente a que haga voluntariado porque hace años acá en Santa Ana hay un cerro que también era un pulmón del país que se llama el Cerro Tecana entonces ella es por el Monte Cristo por el Monte Cristo aparte no, no, no está está casi a la entrada pero bueno no sé exactamente por dónde pero se llama el Cerro Tecana ahí lo vamos a investigar o lo buscamos ahí entonces el cerro por la misma gente que trabaja ahí se incendió y quedó prácticamente nulo y era un pulmón del país entonces ella con el tiempo está buscando ayuda para que le donen árboles y gente voluntaria para reforestar el cerro y aún así se ha llegado a topar con empresas privadas imagínese una muchacha peleando con empresas grandes de que ellas se quieren apoderar las empresas quieren comprar el lugar para hacerlo leña y ella lo quiere volver a darle vida y la loca ahora hasta el programa mundial de alimentos la anda promoviendo su proyecto y le van a donar como mil árboles y de ahí otras otras entidades que también le están ayudando entonces sería bueno también que nosotros como pequeñas personas que podemos aportar un poco ir a ayudarle un día a reforestar si se puede así como hacemos aquí o donar unos árboles para ella o reforestar o ir a ayudar pues en un tiempo ya anduve en esa organización ambientalista es bonito porque digamos el único interés es ver el medio ambiente sano y limpio pero cuando te metes en eso tocas como decimos intereses altos intereses económicos intereses grandes por ejemplo nosotros en el caso nosotros le pusimos una demanda a la empresa de la central y salgo de eso de la quema de cañales de instrucción de árboles para cultivar más caña y todo eso entonces todo marchó bien en su juzgado pero de repente nos enfrentamos con la propia ministra de medio ambiente en ese actual en el gobierno que estaba en ese turno y nos dijo no, no se metan con esa empresa porque ella genera empleos y esto y esto y lo otro y el azúcar la consumimos todo yo dije ok una ministra de medio ambiente que tiene que estar velando por los intereses únicamente del medio ambiente viene a decir que no que no nos metamos con ellos algún interés hay ahí entonces es bien complicado trabajar el único que maneja aquí el ser humano es el dinero bueno entonces hay que seguir trabajando mientras tanto y hacer lo que nos corresponde que es cosechar para producir y prepararnos para la hambruna que se viene porque ya les digo que si las cosas continúan así viene una hambruna a nivel internacional por eso les digo hay que seguir hay que seguir trabajando pero les tengo una noticia que como dice que después de la tormenta viene la calma después de terminar de esto nos vamos para de acá nos vamos para de acá vamos a ver